La columna de Malatesta, muy buenas noches, del bien y el mal, como quien dice policías y criminales en Colombia. La lucha del bien y el mal es tan vieja como el mundo mismo. Tenemos en el cristianismo, como ejemplo, la lucha del arcángel Miguel contra los ángeles rebeldes, como quien dice desde el mismo cielo de Cristo hay dos grupos de ángeles, los rebeldes y los que permanecen fieles a Dios. Satanás significa acusador o adversario, ese es el significado de Satanás, pero desde siempre el hombre se terciversa a sí mismo. En un principio de la humanidad, Satanás no aludía a una figura opuesta a Dios o a alguien mucho menos que personificara el mal, como hoy en día. Satanás era llana y simplemente un acusador, un veedor, un fiscal. Era un promotor de justicia, Satanás, como quien dice algo así como los defensores de los derechos humanos hoy en Colombia y Arauca. La idea de Satanás como personalificación del mal entró primero a la religión por allá en las épocas de Babilonia con el famoso Zoroastro, quien quería demostrar que Dios estaba muerto, es decir, que el bien no existía. En fin, por eso Zoroastro tiene una figura opuesta a Dios. Y con nosotros en Colombia y el occidente tenemos un símil que es el diablo, ese que por primera vez asume la forma de una serpiente y tienta a Eva, allá en el Génesis, que como toda mujer, Eva hace el mal y luego pasa a víctima. Y nos echaron del paraíso por culpa de ella. Desde esos días el mal es una particularidad negativa que se le atribuye a las personas cuando actúan carentes de bondad o moral dentro de un entorno o un medio. Cualquier persona que tiene una conducta fuera de los valores éticos, como vivir bien o portarse bien, como decimos, sus acciones serán consideradas como algo malo, como de esos terroristas y vándalos que vemos en las marchas actuales contra Duque. En cambio, el bien es lo deseable, es lo opuesto del mal. ¿Qué es? El mal es lo no deseado. El bien es el bien de las acciones éticas nuestras y de todos nosotros. Por eso se nos hizo raro cuando la mamá de Pablo Escobar le decía que siempre hiciera bien, pero muy bien las cosas malas. Cuando no hacemos las cosas bien y hacemos las cosas malas y las diferenciamos, todo eso es ética, aunque la ética siempre tiende al logro del bien. Por eso digo que la pelea de policías y criminales terroristas en Colombia, como algunos marchantes de hoy contra Duque, no tendrá fin nunca, como la corrupción. Así nos burlemos del expresidente Turbea Ayala que decía que solo lograría enmarcar la corrupción dentro de lo posible. Pero sí, diferenciar que la policía es eficiente, es éticamente buena, eso es lo correcto. Mientras que los terroristas éticamente son malos. Colombia no vuelve a la normalidad con escenas de televisión mostrando las crueldades de los terroristas o en las redes sociales condenando a los malos y exaltando a los buenos. Necesitamos una reingeniería ética que desde chiquitos sepamos qué es malo, qué es lo bueno y que siempre estarán opuestos. No es necesario que diferenciemos a los marchantes diciendo que tienen hambre o que no tienen empleo o que se les salió de las manos la duque del manejo de Colombia y que los buenos nos quedamos en casa y no marchamos. O que saquemos los demás y militaricemos las ciudades o que no le hagamos caso a Uribe, a Gaviria, a Petro y compañía. Si hiciéramos algo tan sencillo como tener estimación moral de los fenómenos sociales y la conducta de las personas sabríamos que el bien es todo lo bueno moralmente y leer el manual de urbanidad y buenas maneras de Carreño y que todas las lecciones y consejos sobre cómo debemos comportarnos las personas en lugares públicos y privados tan es como el hogar, la familia, la escuela, el trabajo, la calle y las marchas incluidas contra el buque. Allí eso está desde 1853, normas, costumbres y reglas de un buen ciudadano. Muy buenas noches, Maratesta.